A su nombre, vive o vive, reina o no reina, amén, que el reino no te pongas a sobre su embevo, ven y salve su hermano que viene. Tome un abrazo, un Dios te bendiga, amén, me la gozo, me la he hecho en verte querido hermano, ven, en este momento en el likenio y estás aquí en la casa del Señor, bienvenido a su hermana, amén, quédate gracias al Señor porque lo ve aquíagabas y glorificando, pues le de la mano, amén, porque gracias a las manos, suelta una bendición para el Señor, amén. gloria en el nombre de Jesús gracias te damos el Espíritu Santo de Dios cuando sienten gozo en su alma amén hay una alabanza que dice yo siento gozo en mi alma amén así que Jesús que sienten gozo en su alma que lo refleja en el alabanza y glorificado el nombre de Jesús así que vamos a alabar y bendecir el dulce nombre de Jesús gracias Espíritu Santo de Dios yo siento gozo en mi alma siento gozo en mi alma porque Cristo me liberó porque Cristo me liberó yo siento gozo en mi alma yo siento gozo en mi alma porque Cristo me liberó porque Cristo me liberó Yo le pido a Dios, yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Dios, yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Dios, yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Dios, yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Dios, yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Dios, yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Dios, yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Dios, yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Dios, yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. Yo le pido a Él, que me ponga un poquito, otra vez a la vez. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Todas las cadenas, 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 todas las ¡Gracias! 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 Ustedes son más que quiero que este es tu Dios, nuevo ándel, nuevo a comienzo. Algunos días me he descartado, ven aquí a la tierra y me he descartado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 se cae en el corazón diga lo de mí miola te deja de amor diga lo conmigo soy diga al ciego Hoy puedo vivir lo que ha hecho por mí. Diga al que vino el sol, diga al poder lo que vivimos hoy. Diga al cielo, diga al poder lo que ha hecho por mí. Diga al cielo, diga al poder lo que ha hecho por mí. Diga al cielo, diga al poder lo que ha hecho por mí. Diga al cielo, diga al poder lo que vivimos hoy. Diga al cielo, diga al poder lo que vivimos hoy. Diga al cielo, diga al poder lo que ha hecho por mí. Diga al cielo, diga al poder lo que vivimos hoy. Diga al cielo, diga al poder lo que vivimos hoy. Diga al cielo, diga al poder lo que vivimos hoy. Diga al cielo, diga al cielo, diga al cielo, diga al cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero estar contigo, quiero estar contigo, ayúdame a llegar, me voy a estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, ayúdame a llegar. Me voy a estar contigo, ayúdame a llegar, me voy a estar contigo, ayúdame a llegar, me voy a estar contigo, ayúdame a llegar. Amén. 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 El Espíritu de Dios Necesitó 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 ¡Gracias!